La verdad que lleva a vida eterna publicado en español en 1968 por la sociedad Watchtower Bible and Trad Society of New York. Aquí se lee. La verdad que lleva a vida eterna. Aquí vemos en pantalla la página 9 de este libro azul titulado. La verdad que lleva a vida eterna y que dice lo siguiente. Veamos. También, según se informó allá en 1960, un anterior secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es un período de inestabilidad sin igual, de violencia sin igual. Y advirtió. Sé suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 15 años desde hoy, repito esto nuevamente, sé suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 15 años desde hoy, este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él. Mi comentario es el siguiente. Como el señor Fred Franz. Miembro del esclavo fiel y discreto había escrito en 1966 su libro rojo titulado. Vida eterna en libertad de los hijos de Dios, anunciando el fin de los 6.000 años de la historia humana para el otoño de 1975 y comienzo del reino milenario de Jesús para el anochecer del 5 de septiembre de 1975, aprovechó de este nuevo libro azul publicado dos años después, es decir, en 1968, para reforzar su fecha del Armagedón para 1975, diciendo en este libro azul que desde 1960 al mundo sólo le quedaban 15 años más, porque después sería demasiado peligroso vivir en él. Para ello, como hemos leído en este libro azul, se utilizaron las expresiones del secretario de Estado en 1960, 70, el señor Dina Cherson para apoyar que el fin sería en 1975, es decir, el año de 1960, más 15 años más, llegando a 1975 como fecha límite en que sería demasiado peligroso vivir en este mundo. Pero como el fin no vino para el otoño de 1975, y el mundo no llegó a ser demasiado peligroso para vivir en él después de ese año de 1975, la sociedad Watchtower quedó nuevamente en ridículo y otra vez evidenciando al mundo que ellos no recibieron ningún alimento veraz por parte de Jesucristo. Veamos como la sociedad Watchtower aseó este fiasco de 1975 de su libro La Verdad, página 9 en su CD-ROM que presentamos a continuación. Aquí tenemos el CD-ROM de la Watchtower, donde podemos ver este libro La Verdad que lleva a vida eterna de color azul. Veamos a continuación que dice el párrafo 9 de la misma página 9, de este libro. Se lee lo siguiente. También, según se informó allá en 1960, un anterior secretario de Estado de los Estados Unidos, Dina Cheson, declaró que nuestro tiempo es un periodo de inestabilidad sin igual, de violencia sin igual. Basándose en lo que sabía que estaba pasando entonces en el mundo, concluyó que pronto, repito esto nuevamente, concluyó que pronto, 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 este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él. Aquí vemos la patraña de la sociedad para ocultar sus falsedades, pues en el libro original de 1968 y que ya hemos leído antes, decía que el secretario de Estado Dina Cheson había afirmado en 1960 que al mundo solo le quedaban 15 años más, es decir que para 1975 el mundo sería demasiado peligroso para evitarlo. Como eso no sucedió, la Watchtower, en 1981 cambió el párrafo 9 y sacó la expresión dentro de 15 años más, reemplazándolo en el CD-ROM por las palabras. Concluyó que pronto, concluyó que pronto, concluyó que pronto, con el fin premeditado de engañar y sorprender a los testigos de Jehová que usan este detergente CD-ROM de la Watchtower. Aquí vemos las mismas páginas 9 y párrafos 9 de las ediciones de 1968 y 1981 respectivamente del libro. La verdad que lleva a vida eterna. La edición de 1968 está a la izquierda y la edición de 1981 está a la derecha. En la edición de 1981, después que pasara el año de 1975 sin el Armagedón, el esclavo fiel y discreto borró en forma fiel y discreta su mentira, tal como vemos en pantalla. Observemos pues la chanchada. A la izquierda dice dentro de 15 años, mientras que en la derecha dice, concluyó que pronto. Ya no aparece la frase, dentro de 15 años, como se lee en la edición original de 1968 del lado izquierdo. Esta no es la única barrida bajo la alfombra que realizó la sociedad Watchtower. Ya en otro vídeo presenté cómo la sociedad Watchtower borró en forma fiel y discreta, intencionalmente para ocultar, engañar y sorprender a los nuevos testigos de Jehová y público en general que revisan los CD-ROMs, para que jamás se enteren de sus fracasos en fijar sus fechas del fin. Deslicen la atalaya. En la atalaya 1 de enero de 1989, página 12, al final del párrafo 8, escribe. El apóstol Pablo encabezó la actividad cristiana misional. También sentó las bases para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. Sin embargo, en el tomo anual de la atalaya y el CD-ROM para ese año, la última frase se modificó así. También sentó las bases para una obra que se completaría en nuestro día. Nos preguntamos si el Señor Jesucristo, suministrador del alimento espiritual a su esclavo fiel y discreto podría estar detrás de todo este lavado y encubrimiento de la mugre doctrinaria de la sociedad, en contubernio con el cuerpo gobernante. ¿Qué creen ustedes amigos testigos de Jehová? ¿Será acaso este encubrimiento parte de su doctrina de guerra? ¿Qué buena doctrina para ocultar y mentir a sus miembros y público en general y que la Watchtower tilda de sus enemigos, tan solo porque estos llamados apóstatas, denuncian al mundo sus mentiras y su literatura adulterada en silencio, a soto goche, o bajo la mesa? ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático?